La Secretaría de la Marina Armada de México, el pasado jueves 17 de febrero, luego de un operativo pudieron asegurar drogas, combustible y una embarcación al sureste de Puerto Chiapas. Esta acción se llevó a cabo tras una operación de vigilancia marítima la cual permitió la localización de una embarcación sospechosa a 532 millas náuticas, unos 244 kilómetros aproximadamente al suroeste de Puerto Chiapas con al menos 5 tripulantes a bordo. Dicha embarcación al ser abordada por el personal de la octava región naval y ser inspeccionada, se pudo localizar en su interior 716 kilogramos de clorhidrato de cocaína, y aproximadamente 100 litros de combustible además del aseguramiento de sus tripulantes. Cabe señalar que tanto los detenidos como los efectos asegurados fueron trasladados a Puerto Chiapas, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los fines establecidos. No olvides suscribirte, compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.